Les voy a mostrar cuánta basura me encuentran esta mañana en menos de una cuadra y todos los días permanece así. Bueno, primero vámonos por aquí. Pueden ver muebles, material que se puede reciclar, reutilizar. Bueno, aquí vemos, seguimos por aquí. Y todas las maneras que empiezo es así. Bueno, hoy por aquí. Y vamos a ver por aquí, seguimos. Allá hay otro poco al pie de las canecas. Como pueden ver, así. Mantienen todas las mañanas las canecas. Y así, efectivamente, hoy no pasa la basura. Entonces, miren, recuerden, estamos en tiempo de lluvia, piden, miren, toda esta basura. Todo esto se va por aquí, para el río. Ya pueden ver. Y termina acá. Así que cuidemos nuestro planeta. Un abrazo. Dios te bendiga. Ya no, ya no se hacía la ciudad. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias.